¡Aquí está! Su partido es el capirón, amigable y muy sincero, Pedro es buen amarrador, teco llame originario, un gallero triunfador. Aquí voy a recordarlo, en el transporte de hoy, y Texas es el estado. En muchas partes de Texas, ya no le quieren jugar, a ese partido respetan, no le han podido ganar. Y en retarlos se interesan, ¡ay, ay! ¡Deja a selva estar! ¡Hora, compadre, Pedro! Tu familia lo ha apoyado, cuando él va a participar, tus amigos en un lado, a él lo empiezan a animar, con el cantar de sus gallos. Sabe que les va a ganar, lleva completos tres años, todo el partido el capirón. Tiene muy hermosos gallos, mi favorito es el giro, el color que me ha gustado. Por eso es que yo lo admiro, Luis Sánchez y el corazón, les ha cantado a un amigo, del pueblo vago nos llama. Es quien confuso el corrido, para el compadre Ramón. De Pedro es un buen amigo.